Tenemos al mago Matías Gómez, mago, que lo deslumbró recién al chino, es lo suyo. Matías tiene tres minutos y medio para deslumbrar al chino y a toda la teleaudiencia. A todo el mundo, a través de casa y de la pantalla. Bueno, pero recién antes de la tanda estuvieron nombrando algo que fue el dinero. Julio, ¿a vos te gusta el tema del dinero? A todos nos gusta en determinado momento, eso gusta. ¿Tenés un billete que puedas compartir con el mago? No, con mucho gusto. ¿Tenés ahí un billetito? El que vos tengas. ¿20 le doy? ¿20 pesos? ¡20 pesos! ¡Está bien, está bien, está bien, está bien. El de 20, no tiene por qué, porque no me quiero hacer cargo. No, no, uno de 20 está perfecto, porque no me quiero hacer cargo de lo que pueda hacer. Me quedo más tranquilo por la duda que desaparezca. Escuchá, Julio, sobre todo gracias por la generosidad al colaborar acá. Pero esto es importante, que se vea en casa, y te voy a pedir inclusive que lo mires a través de la luz, para que la gente no piense que con Julio estamos arreglados. Es un billete real, es una fotocopia, es real el billete. Si es de Julio, no sé si es de Julio. Veo la confianza que te tiene en Julio, pareciera real. Mirá, lo voy a hacer acá, que se vea claramente. Muchas veces nos preguntan a los magos cómo hacemos para ganar dinero. Entonces voy a hacer algo de magia siempre con las mangas remangadas. Mirá esto, billete de 20 lo voy a doblar tuyo, eh, Julio. Lo doblo primera vez a la mitad. Segunda vez el billete de 20 lo doblo a la mitad, ahí que se vea claramente. Tercera vez lo doblo a la mitad. Y cuarta vez, chino, que te voy muy atento ahí, lo doblo a la mitad. Bien, perfecto. Mirá, aprieto y soplo. Y miren esto, no se lo pierdan. Si ahora desdoblo el billete de 20, en la punta de los dedos, el billete de 20 se empieza a transformar en algo bastante interesante. ¡No, no, 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 no. Pero pará, pará, porque esta es una carga futbolista y sería como un gol de tiro libre. Te doy 4. Tenemos al señor de los olímpicos acá. Pará, que te doy 20 más. Mirá, no de los sándwiches, sino de los goles. Perfecto, de los olímpicos. Mirá, lo voy a hacer de vuelta. Doblo el billete de 1000, que se vea claramente. Acá, billete de 1000, lo doblo primera vez a la mitad, segunda vez a la mitad, tercera vez a la mitad y cuarta vez a la mitad. Soplo y cuando despliego el billete de 1000, mirá, se transforma en algo bastante más interesante y jugoso. Que es con holograma y todo, ¿eh? ¡Con holograma! Mirá, qué bien, cuando lograba el mago, esta es la forma en que los magos ganamos dinero. Ahora, Julio, querés que te diga la verdad, tengo toda la intención de devolverte tu billete, pero solo la intención. Las ganas las tengo, este me lo quedo yo, querido, ¿eh? Perfecto, aplauso bien fuerte, que él colaboró, ¿eh? Invirtió y me lo quedo yo. Bien, uno más. Mirá, vamos a hacer lo siguiente. Para continuar, me gustaría hacer participar a alguien. Entonces, cuando tenemos a Gonzalo de un lado, bueno, tenemos como las dos hinchadas. Chino, ¿te puedo pedir que participes? ¿No te complica? Sí. Le damos un fuerte aplauso para que venga Chino, ¿eh? Venir de Chino. No, es un dinero, es un dinero, no hay por qué participar con dinero. Te voy a pedir un sobre que tenemos por ahí para compartir contigo. Mirá, déjala el documento. ¿Cómo es la dirección, Chino? ¿Qué dejaste ahí, Chino? ¿La dirección que voy a por la duda? ¿No dejaste nada? No, bueno, está bien, te devuelvo tu billetera. No, es la mía, es la mía, es la mía. Mirá, vamos a hacer lo siguiente. Chino, tengo acá un sobre que me le pasan ahí de producción. Esto es importante que se vea claramente. Chino, es un sobre que dice que... Ajá, estoy bien, no me gusta. Perfecto, de este lado está genial. Chino, ¿el sobre dice qué? Uruguay. Uruguay, ¿sabés por qué dice Uruguay el sobre, Chino? Sí, porque dice Uruguay. Porque es una persona muy ágil, muy ágil. Pero además porque el contenido que tiene el sobre, Chino, tiene que ver con la Celeste, con la selección Uruguaya de Fútbol. Entonces, te voy a pedir que lo sostengas un segundito. Y mirá esto, me pasa esto siempre, en esta cantidad de tiempo que hace que soy mago, que desarrollo una capacidad. Mirá lo que pasa, cuando la Celeste juega, y el maestro Tavares, nuestro actual director técnico, hace un cambio en el equipo y pone a un nuevo jugador en el campo de juego, yo, previamente, ya sé a quién va a poner. No me sirve para nada, pero es la capacidad que tengo. Bien, entonces vamos a lo siguiente. Esta es tu parte, Chino. Imagínate que estás jugando Uruguay en este momento, ¿no? Vos que fuiste parte de la Celeste. Escucha, juega Uruguay. ¿Contra qué país del globo juega Uruguay? Inventa un partido X cualquiera. Con Argentina. Con Argentina, el clásico del Río de la Plata. Decime una cosa, ¿estamos jugando en Argentina o en Uruguay? En Uruguay. En Uruguay, ¿en el centenario o en otro estadio? Sí, sí. En el centenario, perfecto. Estamos jugando, imagínate que vamos jugando ahí, ¿y qué minuto del partido va? ¿Vos decimos minuto? En el minuto cuarenta y... Cuarenta y siete. Me pone suspenso, perfecto. Cuarenta y siete. ¿Del primero o del segundo tiempo? No, 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 minuto cuarenta y... O sea, vamos a poner que vamos... Arregó el segundo tiempo. Arregó el segundo tiempo. No hubo descuento. Se la estás complicando al mago, Chino. No, minuto cuarenta y siete, porque viste que sale minuto... Minuto cuarenta y siete. Dos minutos del segundo tiempo. Dos minutos del segundo tiempo. ¿Y cómo va el resultado, Chino? Cero a cero. Uruguay, Argentina. Cero a cero. Cero a cero. Era gratis esto, podías haber dicho cinco a cero. Escuchá, cero a cero en Uruguay, Argentina en el centenario. Minuto dos del segundo tiempo. Del segundo tiempo. Esta es tu parte. Imagínate que vos mismo, Chino, encarnás el personaje del maestro Tavares. ¿Cómo sería la cara del maestro Tavares ahora? Hacías malo. Dale, Chino. No nos conocemos tus capacidades históricas. No, no, no. Esperés ahí. El maestro es un poco demostrativo, ¿no? O sea, es una persona serio. Una persona serio. Mirá esto. Te voy a compartir un sobre que tengo por ahí. Porque esto es una colección de autógrafos. A vos te habrás pedido más de una vez un autógrafo. Yo he tenido el placer de ir a la concentración a pedir autógrafos de diferentes jugadores de la Celeste. Te voy a pedir, por favor, que saques dos o tres y que los leas. Atención. Para ver de quién tenemos los autógrafos originales ahí. Dale, profe, que se queda poco tiempo. Gonzalo, sacate otro, por favor, ahí está. Para que lo lean. Atención. Autógrafos originales de quién? Léelo en voz alta. El Loco Obreu. El Loco Obreu, perfecto. Y Estuani. Estuani, Cristian Estuani, perfecto. Doblalo y ponlo acá adentro. ¿De quién tenés ahí? Edison Cavani. Matador, Edison Cavani. Son autógrafos originales de varios de los jugadores de la Celeste. Ahora, Chino, vamos a hablar de tu partido imaginario. Estamos en el minuto 2 del segundo tiempo, Uruguay-Argentina 0 a 0. Imagínate que vos mismo sos el maestro Tavares. Entonces tenés la chance de hacer un cambio. Quiero que metas la mano y que saques el autógrafo de cualquiera de los autógrafos que tengo acá. La atención para ver a quién pondrías en el campo de juego. Dame el sobre, si no te molesta. Y por favor, por primera vez quiero que nombres bien fuerte a quién pondrías en el campo. Alceba Coates. ¿A quién? Alceba Coates. Un defensa pondría. Sí. Perfecto. Para cambiar de resultado. Buena estrategia, Chino. Perfecto. No lo van a poder creer, pero cuando hace unos minutos les dije que dentro del sobre tenía un contenido que tiene que ver con la Celeste. Lo que no les dije es que tengo la foto del mismísimo Sebastián Coates, cuando era bebé. Es igualito, es idéntico. No, pará, Julio, ustedes se ríen ahora, pero miren lo que hubiese pasado si el chino hubiese puesto el palito Pereira. También lo teníamos acá, ¿eh? Esto nunca falla, es 100% garantido. Gracias. Perfecto por los aplausos. Mirá las caras atrás. Pará. No, Chino, yo sería un farsante si me haces esto acá. Magia sería que dentro del sobre, en verdad, si tuviese la foto del mismísimo Sebastián Coates. Señoras y señores, mirá la cara del chino. El Seba Coates es el autógrafo que elegiste. Mirá, Seba Coates que se vea, ¿eh? Seba Coates, autógrafo original. Impresionante. ¿Querés que te lo regale para colgarlo en tu cuarto? Impresionante. No, está bien, me lo tengo que llevar. Perfecto. Gracias, Chino. Gracias, Matías. Chino, te saludo. Muchísimas gracias. Gracias, Julio. Gracias a todos por el espacio. Gracias, eh. Hubo un fenómeno. Gracias, Chino. ¿Qué tal, Matías? Bueno, mucha suerte. Gracias. Gracias. Gracias.